¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud? Hay muchas horas de desvelos y mucha atención que a lo mejor no puedo dedicarle a mis hijos a la hora de hacer los deberes, con lo cual es un problema. También es cierto que, si cabe, habría que enfatizar todavía más la sobrecarga de la mujer por la dificultad de compaginar su incorporación al mercado laboral con las responsabilidades familiares. Dificultad también para desempeñar los diferentes roles en la familia de madre, de padre, de cónyuge, de trabajador y adecuarse a todos esos ciclos vitales que tiene la familia, como pueden ser los nacimientos, la escolarización, las crisis evolutivas, la adolescencia, etc. Es decir, que es un aumento que hay hoy día de los conflictos familiares cuando hay que atender necesidades o situaciones especiales. Importante. ¿En qué afecta el conciliar o no a la salud física y mental? Vuelvo a repetir. Mayor probabilidad de que aumenten los factores de riesgo de desajuste social de los hijos, principalmente durante la adolescencia, porque puede tener menos rendimiento escolar, dificultad de comunicación en la familia, con los padres y madres y con los iguales, problemas de comportamiento, etc. Maribola ha hablado de conciliación escolar, conciliación de ocio, conciliación de horarios. Esto es muy importante, que haya un tiempo común de comunicación entre los diferentes tiempos de la familia, porque si no es verdad que en la salud familiar se va a ver presentida. Importantes investigaciones dicen que el conciliar es sano para la persona y sano también para la vida laboral, es sano para la empresa. Se ha detectado que empleados con horarios flexibles, con servicios por parte de la empresa, con políticas de conciliación, posiblemente van a tener menos conflictividad laboral y van a rendir mejor. En cuanto a las diferentes instituciones, las administraciones públicas, el Estado, los movimientos asociativos, las instituciones educativas, todo ello debemos demandarles que efectivamente se produzca una armonización eficaz en cuanto a la política de conciliación de vida laboral y familia. legislación en torno a la maternidad y paternidad, medidas y planes concretos de conciliación, tanto en las empresas como a las instituciones con mayor flexibilidad y servicio. Esto era lo que quería plantear en el debate de hoy. Muy bien, muchas gracias a María. Pasamos a arreglando que los horarios de los periodistas y proyectores de comunicación no son los más propicios para la sociedad. Yo no soy periodista. Llegué a la comunicación de casualidad, porque además ahora vais a entender también un poco mi reflexión. Yo empecé trabajando en las autoridades, en donde nada parecido a la conciliación existía, más en los principios de los 80, donde trabajábamos algunos días, 24 horas, y encima de una cosa que yo sabía, es que mis padres se sentían orgullosos. Y cuando más tarde llegábamos, orgullosos se sentían. Entonces es verdad que nunca he conocido. Y ahora voy a deciros que estoy encantada, primero, de poderos recibir en mano. De las pocas cosas que a lo mejor podemos hacer, pero nos encanta poner este auditorio a disposición de cosas que merecen la pena. Y me parece que el debate sobre un tema como este, pues siempre es bonito. Es verdad que me decía David, que es el director de las cosas allá por parte de la de Banquia antes, quizá fue cuando le he dicho a mi mujer, que voy a un acto de conciliación, la vasito de la tarde y me he mirado con una cara. Porque es verdad que estoy a estar, los que venís en pareja, pero a los que venís en pareja, a nuestras parejas están un poco diciendo, hombre, llegar a las 9 y media de la noche por hacer conciliación, como que no les ha parecido muy bien. Es verdad que, bueno, estoy aquí porque me lo pido José María y me lo pido José María y Sarria, que quiero mucho cuando me dijo, pero es verdad que no soy un ejemplo de conciliación, o sí. Porque yo creo que, yo he trabajado muchísimo, pero no tengo la sensación de que lo haya hecho nunca forzado. Yo creo que para mí, trabajar muchas horas ha sido mejor y a mí me gustaría no llevarlo tanto al tema de familiar o de género, sino al tema de poder hacer lo que te guste y a mí una cosa que valoro muchísimo en la empresa es la flexibilidad. Yo no valoro tanto el poder salir todas las tardes o poder salir todas las tardes, sino que un día tengo un problema y tengo que ir con España, o sea, me falto el día y falto. Entonces yo valoro muchísimo que la empresa me preste y me facilite esa flexibilidad sabiendo que si un día que tengo que trabajar 24 horas me voy a dar un día. Entonces yo llevaría mucho ese terreno, porque es un terreno donde las empresas podemos hacer muchas cosas muy interesantes para poder hacer esa flexibilidad. Yo di a luz y me incorporé a las tres semanas de dar a luz y a mí nadie me forzó. Yo trabajaba en esa época en el Santander con Ana Botín y me recuerdo que Ana me decía, pero no hagas locura, ¿para qué vienes tan pronto? Yo di a luz un 11 de febrero del 95. Y no me olvidaré que el 18 de febrero del 95 se casaba Rocío Jurado con Ortega Cano. Y yo estaba en mi casa con la niña dormida, aunque estaba la niña dormida diciendo, ¿qué viento aquí? Vengo a Rocío Jurado con Ortega Cano, es lo que yo he seguido a trabajar. Y en cuanto pude y en cuanto medianamente, es verdad que además cuando estás trabajando y en un sitio que trabajas de forma intensa, es cierto que tienes que organizar tu vida. Tienes que organizarte tu vida y tener una persona en casa que te ayude. Y yo en cuanto pude, pues me fui. No por abandonar a mi hija, sino porque además es que no se decía que necesitas en ese momento. Cosa que sí que ha agradecido mucho la flexibilidad que siempre me ha restado la empresa. Porque ha habido momentos en la adolescencia donde sí que he tenido mucha más sensación de que tenía que estar pronto en casa, que tenía que estudiar con ella, que tenía que hacer cosas. Pero es cierto que en ese momento opté por ello. Ahora valoro mucho más la flexibilidad para ir de mañana a ver a las 10 y a las 7. ¿Sabes? Que para él me ha estado en mi casa haciendo otra cosa. Por eso lo llevo a la flexibilidad y lo llevo no solo a la maternidad. Lo llevo y además es que nos dotamos mucho en las empresas. Hemos cambiado mucho. O sea, los jóvenes ahora piden otras cosas. Trabajos puestos, al árbitro, al final tardan tanto el tiempo libre. Que sí que nos tenemos que dar cuenta, los que ya tenemos determinada edad, que si queremos ser atractivos para los jóvenes, tenemos que ofrecer desde el punto de vista de ocio, de tiempo libre, de desarrollar sus vidas. Valora mucho más sus tiempos libres de lo que lo valorábamos en mi generación. Pero yo creo que las empresas, si queremos ser atractivas, si queremos tener capacidad de atractivo y de retenerlo, tenemos que tener unas políticas de conciliación y de flexibilidad mucho mayores de las que teníamos en una época donde nos parecía que a lo mejor no podía ver a trabajar con otras que yo. Y bueno, pues yo no lo ligaría tanto a Géneco, porque te digo que lo digo a Luzo. Y lo digo a que a mí a lo mejor me guste llegar a casa y ponerme a ver operación triunfo y a quitear sobre operación triunfo, porque a lo mejor mi marido se queja de que no le hago ni caso. Esto en ese momento es lo que me apetece, y es ponerme a hablar de Amaya y de Alfred. Y cada uno, y sobre todo el fútbol, es que somos cinco heras, me hace mucha presión estar con el doctor Miguel. Yo te la decía, además. Sí, me la decía, sí, me la decía. Y luego yo creo que la empresa tenemos que hacer políticas de conciliación serias, porque es muy importante para la empresa, desde ese punto de vista de atención de talento y de atención de talento. Y luego creo que hay medidas fantásticas, que ya no se sabe del debate, de que sí que podemos implementar, y que eso sí, los tenemos que poner muy de acuerdo, todos, o sea, las familias, por supuesto, y las administraciones y las empresas, en hacer cosas que no todo pasa por decir, más derechos, ampliar el derecho de maternidad, en lo que los trabajadores, también las personas, las que trabajamos en las empresas, y sobre todo cuando aspiramos a tener una determinada carrera profesional, no todo va de eso. Entonces, yo creo que no va de que nos den más cosas, sino de que la empresa, pues eso, puede facilitar en temas de horarios, en temas de teletrabajo, en temas de flexibilidad, en temas de bancos de horas, puede establecer muchas medidas que no vayan, porque todo lo que debe de derechos a unos, es cosas que se cargan, Bueno, muchas gracias, María, gracias, vamos a transformar tazas, que ustedes no saben que a veces, a veces de muchísimos días, es que todos los trabajadores,